Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally ingresamos a la blanquería y le ofrecemos algunas opciones para renovar el dormitorio y lo hacemos con una pequeña muestra de cubre camas. En imagen es una versión de algodón 100% matelaseado en medida king de 260 por 3 metros en una linda composición de blancos, negros y grises. Las combinaciones de estampas de flores y rayas son lo más hit de la temporada. El diseño incluye dos fundas para almohadones rectangulares. Vemos ahora un cubre cama de algodón reversible queen size de 240 por 260. Es de diseño patchwork amalgamando rayas en tonalidades azules y beige en perfecto composé. Están incluidas las fundas rectangulares y se ofrece una opcional. En medida twin de 160 por 230 se ofrece este cubre cama reversible de algodón matelaseado en alegres y coloridos azulinos y verdes con una funda para almohadón rectangular. Damos una vuelta de página y con la compañía de un villancico como música de fondo empezamos a presentar la simbología externa de la navidad con imágenes de la sagrada familia de Belén en variedad de modelos y diseños, además de insumos propios de la fecha para armar y ornamentar arbolitos, pesebres y adornos navideños.